George Orwell y Eduardo Galeano Se retuercen en sus tumbas Si verán lo que pasa hoy Hay que tomar conciencia No soy ni izquierda ni derecha, brother Soy de lote abajo Que viene por lote arriba Aquí vamos Símbolos de mártires han sido corrompidos Filosofía traicionada por sus íconos Ideal se reemplaza Eufemismos, rostros en boletas Siempre son los mismos Historia es editada en casi todos los libros Reforma constitucional, parte del jueguito Revolución de dictador Se les repite el rito Verdaderos valores Ya todos son un mito Los medios y seguridad se miran controlados Crean un criminal y un enemigo del estado Es un disfraz de paz y amor Hasta de color rosado Esto es terrorismo estatal Lo que tienen disfrazado Vale verga si me dicen que me quedé callado Es historia de todo país No solo de mi estado Es Cuba, es Nicaragua También es Venezuela, el Salvador Es Guatemala, USA y la tierra entera Lo que pasa cuando un pueblo no es vivo de adeveras Lo que pasa cuando gente sigue y no lidera Por lo que hoy se puede hacer se espera una vida entera Es creer que se usa alguien o cualquiera También cuando uno espera al prójimo para actuar La verdad es algo que no se quiere enfrentar Por eso vine con el micro ahora mismo a confrontar Aquello mismo calladito que no quieren hablar Esta va para dueños del estado Del noticiero Del transporte de los cuerpos proxenetas del estrado Los que tienen a mi pueblo Engañado, acabado Oprimido, abusado Refugiado o enterrado Esta va para aquel que la moral ha regalado Al que discrimina por tener alma podrida Y no entender La divinidad de libertad de poderse expresar Dios en la tierra es el que sabe respetar Por eso mi hip hop también es cielo en la tierra Si no entiendes pues vine a explicar A tu existencia entera le doy catedra Que alguien me diga por favor ¿Cuántas lágrimas de sangre más se tienen que derramar? Que alguien me diga por favor ¿Cuántas lágrimas de sangre más se tienen que ahogar? Que alguien me diga por favor ¿Cuántas lágrimas de sangre más se tienen que derramar? Que alguien me diga por favor ¿Cuántas lágrimas de sangre más se tienen que ahogar? ¿Cuántas lágrimas de sangre más se han vergessen? ¿Cuántas lágrimas de sangre más se han aprendido ¿Cuántas lágrimas de sangre más se tienen que derramar? Gracias por ver el video.